Hoy vamos a hacer un picadillo de res y ahora sí vamos a comer verduras porque con eso de la carlota mi mamá se emocionó y comió mucho dulce. Así que vamos a prepararlo y aquí tenemos la carne. Vamos a ponerle aceitito. Esto lo vamos a acompañar con un arrocito y voy a hacer unas arepas. Así que este, es que siempre tiene que haber un balance, no vamos a comer tortillas hoy pero arepas sí. Bueno, para el picadillo nosotros le vamos a poner la verdurita que teníamos ahí. Entonces elote, chícharos, calabacitas, ejotitos y este, chayote, chayote, poquitas papas y zanahoria. Esto es lo que voy a moler con el jitomate y para que les dé rico sabor le tienen que poner las hojas de laurel. A veces no les digo todos los ingredientes así porque así conforme los voy echando pues ustedes van viendo. Pero así, miren, esto es lo único que vamos a ocupar. Ya se me andaba pasando la cebollita para la carne. Y para la carne ustedes la pueden marinar a su gusto. Le pueden poner este sal, pimienta. Nosotros ya le pusimos aquí poquitas. Pero ya cuando le ponga las verduras le voy a poner otro poquito de sal. Yo dejé nada más que cambiara poquito de color este, la cebollita. Para que no esté doradita. No me gusta tampoco que se queme. Ahorita se va a cocer y se va a revolver bien rico con la carne. Esta carne suelta un olor bien rico. Otra cosita que les da el sabor es el ajo. Así que le voy a poner poquito. Dos dientes nada más porque ahorita lo que voy a moler con el jitomate. Estaba medio sequito este ajo que hasta los ojos me brincó, salió por aquí. Esta cosa no está tan buena, ¿eh? Y cuesta apretarle. En lo que se coce vamos a moler el jitomate. Cuatro jitomates, tres ajitos, un pedazo de cebolla, dos ajos porque ya le piqué allá. Y si no, vas a ver pues mucho ajo. Ya le puse agua y con su permisito yo sí le voy a poner caldito de pollo en polvo. No suiza como lo conozcan, pero es que a mí sí me gusta. Solo le puse poquito. Así que vamos a molerlo. Ahora sí vamos a poner la verdurita. Con el chayotito. Y todo lo más durito va primero. Saben que cuando le pongo la verdura yo ya no lo tapo. Mi tía me enseñó que si lo tapas, aparte pierde el colorcito de la verdura y se come más antojable así cuando tiene su colorcito así vivo. Y si lo tapas se pone opaca la verdura, aguadita, no, así. Entonces ya ahorita ya no lo tapo, solamente lo tapé cuando cocí la carne para que soltara más juguito. El elote. El elote también tarda para cocerse, así que de una vez. Ya pasaron cinco minutitos de darle vueltecita. Ahora le vamos a poner el jitomate para que se sazone. Unos diez minutitos que se sazone bien. Y va a agarrar este, el sabor del jitomate, toda la verdurita. Y le vamos a poner ahorita sus hojitas de laurel de una vez para que vaya agarrando su saborcito. Mi mamá me anda soplando aquí en la receta. Dice que también le ponga yo orégano y tomillo. Pero si no tienen así como todo eso, le pueden poner este hierbabuena también. La hierbabuena también le da un sabor muy rico, como cuando hacen las albóndigas. Este es el orégano, miren. Nada más lo que agarren sus dedos y lo vamos a tronar así con las manos. Y se lo ponemos. Que se haga polvito. Así que ahí está, solo poquito. Si no, vas a ver feo tanto condimento, ¿eh? ¿Qué creen que a mi esposo sí le gusta la comida muy condimentada? Y a mi no. Bueno, ya pasaron 10 minutitos. Ahora le vamos a soltar la calabaza, las papas y los chícharos. Así que esto en unos 7 minutitos. Ya va a estar listo ahorita también ya va a estar listo el arroz. Y esto nada más lo vamos a acompañar con arroz. Ya tiene muchas verduras. Voy a hacer un agua de jamaica. Y con eso. Ah, les dije que iba a hacer unas arepas ahorita. Las hacemos rapidito. Así que vamos a comer bien rico México colombiano hoy. Bueno, es que yo no sé de dónde es que son las arepas. Pero se me antojaron. Aquí pueden mirar ustedes si le quieren poner otro poquito de agüita. Y también probar las de sal ahorita que empiecen a hervir. Las prueban de sal. Y puede decirse que esto ya quedó listo. Ya se cocieron las zanahorias. Es lo que se tienen que fijar que ya esté. Ahora sí le vamos a apagar y le vamos a servir. Le digo a mi mamá que una de las cositas que nos faltó es ponerle chipotle. Se me pasó por completo porque el chipotle no les pica a mis niñas. Ese solamente le ponen dos chilitos de la lata y ya con eso. Así como no le puse chilito, vamos a ponerle un poquito de salsa macha con cacahuate. Ay, ay, ay. Ay, vas a comer bien rico. Oye, también recuerdo cuando le tocó servirle a las niñas y que le vamos a dar el arroz aquí. Oh, tú. Así es. Así que tiene que servirle. Es que no me explicaron. Así es. Así es. Así es. Gracias.